Razones para la anarquía Noam Chomsky Introducción Anarco-curiosidad o la Norteamérica anarquista En la primera noche de un viaje solidario que hice en autobús por Cisjordania, fui testigo mudo de una charla entre universitarios llegados de todos los rincones de Estados Unidos. La conclusión a la que llegaron fue sorprendente. A su manera, eran todos anarquistas, repatingados en los sillones del vestíbulo de un atol desolado, junto al campo de refugiados de Jenin, devastada por la guerra. Los estudiantes comenzaban a sondear sus respectivas filiaciones políticas, insinuadas ya en su forma de vestir y en sus tatuajes. Durante los diez días que duraría el viaje, tendría tiempo de sobra para que todo aquello saliera a la luz, junto con las inevitables confesiones de sus traumas de infancia. En el fondo lo que a mí me va es el anarquismo, reconoció uno de ellos. Ahí la has lavado, dijo otro, aprovechando la conyuntura. No tardaron en alcanzar un consenso general sobre ideologías y modismos de nuevo cuño. Hableísmos, identidades transgénero, zapatismos, black blocs, teorías de la frontera, etc. Y aquella unanimidad casi absoluta les pareció una casualidad cósmica, aunque no lo era tanto. Era el otoño de 2012, después del primer aniversario de Ocupa Wall Street, OWS. Una nueva generación de activistas acababa de consumir su ración de protagonismo y el mundo les parecía rebosar de posibilidades. Aunque no sabían exactamente por dónde tirar. Habían tomado parte de una rebelión que aspiraba a crear una sociedad horizontal, pero se negaba a transmitir sus peticiones a la autoridad competente y a otros movimientos germinados al mismo tiempo en todo el mundo. Se apreciaban en no tener líderes concretos. OWS no podría definirse como un fenómeno puramente anarquista. Aunque algunos de sus iniciadores eran anarquistas confesos o muy convincentes, la mayoría de los participantes no hubiera definido sus movimientos en los mismos términos. Con todo el singular magnetismo que ocupa Wall Street, que a tanta gente consiguió reunir en tantas plazas públicas, despertó en todos los manifestantes cierta anarco-curiosidad, como se ha dicho en más de una ocasión. Para la generación que OWS consiguió movilizar, la Guerra Fría lo es todo y no significa nada. Nuestra conciencia despertó cuando el comunismo era un ideal desahuciado, derrotado por nuestros abuelos reaganescos y, para colmo, probadamente genocida. El capitalismo había vencido en buena ley. Las fuerzas del mercado funcionan. Seguía atrayéndonos cierta especie difusa del socialismo, como la que nos legó el eficiente sistema ferroviario con el que pudimos cruzar Europa, mochila a hombro. Aunque la palabra socialismo había sido tan vilipediada por la charlatanería hegemónica de Fox News, que desde un punto de vista político resultaba inservible. Socialismo también es la palabra que Fox suele asociar a Barack Obama, que llegó a la Casa Blanca con la ayuda de esta misma generación de activistas, y cuya administración no ha hecho más que respaldar a la oligarquía corporativa, liberar batallas de clones y poner entre rejas a miles de trabajadores inmigrantes, y a cualquier héroe que haya osado denunciar la corruptela del sistema, tanto hablar del socialismo para esto. Así las cosas, más que una elección consciente, el anarquismo es un rincón de la escena política en la que nos han ido confinando. Un recurso apofático de una última instancia que ha resultado muy fructífero, pues nos permite hacer política más allá de las líneas rojas o azules que suelen delimitar lo que Estados Unidos se denomina política, y hacerlo sin resignarnos a la traición inevitable de los dos grandes partidos. Por si esto fuera poco, nos permite asumir los valores que hemos mamado en Internet, transparencia, colaboración, libertad, libertad positiva y libertad negativa. Nos permite, en fin, ser lo que somos. El anarquismo es una tabula rasa de la política de principios del siglo XIX. Un nuevo modo de referirse al eterno ahora y la posibilidad de reiniciar los relojes. En ninguna parte es más palmario que en Anonymous, la anarquica comunidad virtual cuyo único requisito de afiliación pasa por borrar nuestra identidad, historia, procedencia y responsabilidad. Esta apnesia anarquista se ha dañado del activismo radical estadounidense. Esta apnesia anarquista que se ha adueñado del activismo radical estadounidense es un reflejo fiel a la apnesia política que padece el país. Con la excepción de un par de mitos compartidos sobre nuestros eslavistas padres fundadores y nuestras más mortíficas contiendas bélicas, nos complace pensar que lo que hacemos es siempre algo nuevo, algo que sucede por primera vez. Esta clase de apnesia tiene su utilidad. Confiera en nuestros proyectos una vitalidad precursora que parece ser enviada la envidia del resto del mundo, tan cargado de historia. Pero también nos condena a inventar la rueda una y otra vez, a perpetuidad. Y eso nos priva de lo que hace el anarquismo, una corriente que hay que tomar muy en serio. La perspectiva de aprender de las generaciones pasadas y concibir el modo de fundar una sociedad libre y organizada desde cero. Nuestra capacidad de olvido es asombrosa. En 1999, un consejo de portavoces organizó las protestas que obligaron a suspender la cumbre de la Organización de Comercio en Seattle. Diez años después, una masa crítica de manifestantes de OWS decidía que esa misma estructura de poder era una innovación ilegítima de un reformismo intolerable. Hasta cierto punto, la culpa de esta apnesia que padecemos es nuestra, pero es también consecuencia de la represión de la amenaza que, en otro tiempo, el anarquismo parecía representar. No hay que olvidar que un presidente de Estados Unidos fue asesinado por un anarquista y fue otro magnesida anarquista quien dio el pistoletazo a la Primera Guerra Mundial. Algunos edificios de Wall Street lucen aún sus fachadas, las muescas anónimas de otras bombas anarquistas. Más útil y peligroso era el propósito de aquellos anarquistas que viajaban de punta a punta del país enseñando a los obreros de la industria a organizarse para exigir un salario justo a los potentados sin escrúpulos que los explotaban. Por eso el cuestionario oficial de Ellis Island trataba de identificar a los anarquistas recién llegados a Europa. Por eso murieron como mártires los anarquistas Sacco y Vanzetti en 1927. Por eso hay jurados de acusaciones itinerantes que pueden encarcelar hoy a cualquier anarquista sin más cargos en su contra. Por eso, en fin, asistimos a prestidigitaciones liberales como la descrita en el tercer capítulo que suprimió de la historia la revolución popular anarquista que tuvo lugar en España al inicio de la guerra civil. En realidad, la tábula de la anarquía es cualquier cosa menos raza. En este libro, Noam Chomsky ejerce de embajador de esta clase de anarquismo que suponemos olvidada, esa que tiene historia y es consciente de ella y que ya ha demostrado que existe otro mundo posible. Chomsky tomó contacto con el anarquismo de muy joven en Nueva York antes de que la Segunda Guerra Mundial se convirtiera en la guerra maniquea entre el capitalismo y el comunismo en la religión laica e incuestionable de los Estados Unidos. En las librerías de viejo que frecuentaba no solo encontró la obra de Marx, sino también la de Bakunin. Asimismo, fue testigo de las concesiones del atlase capitalista durante la Gran Depresión que para salvarse de la ruina legalizó los sindicatos a modo de red de seguridad y el sionismo en el que militó era un llamamiento colectivo al colectivismo agrario más que la ocupación militar. El principio en el que Chomsky se basa al defender sus ideas anarquistas tiene un denominado común con los teóricos libertarios como Goldwyn o Prodome, el de los asesinos ejecutados a principios del siglo XX y el del movimiento anónimos. El gobierno que no encuentra su razón de ser en la voluntad de sus súbditos debe ser abolido. Para ser más preciso, debe ser reestructurado desde la base, sin élites codiciosas que se sirvan de la propaganda o de la fuerza para conservar sus privilegios. Los trabajadores podrían poseer y administrar su propio trabajo y la comunidad podría satisfacer las necesidades básicas de todos los ciudadanos. Hay programas anarquistas más o menos éticos o eficaces, pero todos beben de esta misma esperanza. A su edad, Chomsky destila un anarquismo rebosante de humanidad sin necesidad de exhibicionismos que enmascaren una caricatura de sí mismo. Una larga vida de idealismo radical y activismo diligente le avala. Y no se ve que haya contradicción en defender ideales anarquistas radicales mientras se lucha por reformas más discretas, siempre que éstas posibiliten una sociedad más libre y más justa a corto plazo. Su humildad es el antídoto que precisa el purismo-derrutismo de tantos anarquistas actuales. Chomsky es la personificación de una época en la que los anarquistas infundían verdadero miedo, no porque quisieran romper a ladrillazos el escaparate de un Starbucks, sino porque habían hallado el modo de organizarse para crear una sociedad funcional, equitativa y capaz de producir lo suficiente para todos. Fue esta clase de anarquismo la que sorprendió gratamente a George Orwell cuando llegó a Barcelona para luchar contra las tropas franquistas, como relata en Homenaje a Cataluña, una obra que aparecerá citada más de una vez. Por aquel entonces existían en España granjas, fábricas, empresas de servicio público y milicias administradas por los trabajadores, conforme a directrices anarcosindicalistas, así lo describía el propio Orwell. Había ido a caer más o menos por el azar en la única comunidad de cierta envergadura en Europa Occidental donde la conciencia política y el rechazo del capitalismo eran más normales que lo contrario. Allí en Aragón me hallaba entre decenas de miles de personas, la mayoría de ellas de origen proletario, aunque no todas, que vivían y se trataban en términos de igualdad. En teoría era una igualdad perfecta y ni siquiera en la práctica necesitaba mucho de serlo. En todo sentido se podría decir que era un anticipo del socialismo, pues la mentalidad predominante era socialista. Muchas de las pautas corrientes del mundo civilizado, la ostentación, la avaricia, el miedo a los patrones, etc., había dejado de existir. La división de clases había desaparecido hasta tal punto que ahora, respirando estos aires mercantiles de Inglaterra, me resulta casi inconcebible. Allí no había más que campesinos y milicianos y nadie era el amo de nadie. Desde luego, semejante estado de cosas no podía durar. Era solo una fase transitoria y localizada de formidable juego político que se desarrollaba a lo largo y ancho del planeta. Sin embargo, duró lo bastante como para dejar una huella en todos los que la vivimos. Por mucho que nos quejáramos entonces, más tarde comprendimos que habíamos asistido a un acontecimiento único, precioso. Habíamos formado parte de una comunidad en la que la esperanza era más habitual que la apatía o el cinismo, donde la palabra camarada aludía en efecto a la camaradería y no a la hipocresía como en el resto del mundo. Habíamos respirado los aires de la igualdad. Cambiando un par de sustantivos, este relato podría afirmarlo cualquiera que tomara parte del movimiento Ocupa Wall Street, aunque la admiración no estaría tan justificada. Orwell vio a las anarquistas tomar una ciudad y extensas zonas rurales, no la manzana escasa que suele delimitar la típica asentada urbana de OWS. Si estas nuevas utopías, tanto más reducidas, consiguieron despertar el mismo sentimiento de novedad rompedora y apasionada trascendencia, probablemente sea a causa de esa misma apnesia histórica. La inmensa mayoría de la gente no aprendió en la escuela absolutamente nada acerca de las grandes utopías. Si los manifestantes de OWS se quedaron atónitos ante la violencia sistemática empleada para dispersar sus sentadas, fue porque jamás habían oído hablar de los anarquistas españoles o los de la comuna parecida.